Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de carrera armamentística, chavales Hoy he estado intentando jugar otros mapas que no sean estos mapas Los dos que he subido, ¿vale? Pero no puedo, no puedo porque solo tocan estos mapas, tío, no entiendo por qué Uy, no entiendo por qué siempre tocan los mismos mapas, de verdad Parece esto, dos, dos y mira, nada más No, no lo entiendo, de verdad, ¿eh? No Yo qué sé, tío, podrían tocar otros mapas, hay muchos mapas Bueno, no hay muchos, pero yo qué sé Hay mapas Hay mapas en general No sé, podría tocar otro No siempre este Este y el del laguito De la casa de campo Que siempre tocan los mismos Yo siempre he jugado los mismos Bueno, y una vez que me tocó Monasterio Pero poco más Monasterio, que la gente estaba en Tejado No sé por qué le llaman Monasterio Si la gente siempre está en Tejado Uy, perdón La gente matándose en un Monasterio, tío Toda la lógica del mundo Madre mía, ¿y por qué estoy hablando yo del fruto Monasterio? ¿Y por qué ese tío me ha matado de un turnón, tío? Porque claro, iba con la mira arriba Yo la llevaba abajo Es que soy retrasado Bueno, un truquillo, chavales, rápido La mira siempre arriba, ¿vale? A la distancia de la cabeza Nunca la llevé ahí así, ¿vale? Que he visto a gente jugando así Que lleva la mira para abajo Se cree que mirando para abajo a lo mejor hacen daño O algo Pero no Haces daño mirando para arriba Porque donde haces daño es en la cabeza, ¿vale? Que el multiplicador es muy harto No es como un Call of Duty Que da igual donde de las balas Que siempre haces el mismo daño, ¿no? Aquí si das en la cabeza Ganas, ¿vale? Si uno contra uno El que de antes de la cabeza Ganas Ya está ¿Vale? Por ejemplo, ¿eh? Se le da en la cabeza a través de la madera Y se ha muerto Y ahí hay dos camperos Que no van a salir de ahí En su puta vida, ¿no? ¿Me estás contando? Vaya liada acabo de hacer ahí ¿Vale? Cabecita La otra se la ha fumado No sé por qué ¡Ah! Tío, ahí hay un tío Yo te he visto ¡Toma! Venga, a estar suelo A estar suelo no Para el suelo A estar suelo, digo, por la cara A ver si mi compañero se moviese Un impacto nada más, tío Este arma es una caca, tío De verdad Yo no sé la gente por qué la utiliza Si es que es malísima, tío No sé Yo no sé jugar con ella Se me da súper mal Hostia, ese Ese es un máquina, ¿eh? Ha salido por la puerta Tío, que no le he dado Venga, pues te muyo Pues te muyo Y lo muyo ¿What? Y me mata, tío En serio 69 entre tíos En serio Yo creo que le da más de 3 balas Ya te lo digo Ay, Guillem Guillem Ostras, vaya respawn, tú Pobrecillo el negrito Se tiene que estar ¡Pumba! Te he dado ¡Pumba! Te he dado Y pumba y te di Hostia, mira Este arma no la enseñé En la nova De manzana de caramelo Es como Es el mismo camuflaje Que mi glock Pero en la nova Este me la regalaron Algún día de este Me regalarán algún camuflaje Que me haya comprado yo Tío, ¿en serio Me la ha quitado? No, ¿en serio He fallado tanto? ¿Y cómo se salta aquí? No se puede salta para allá, ¿no? Venga, tío Venga, tío Otra vez Y fallo todas las balas ¡Aaah! Dios La que estoy liando Por favor Vamos a concentrarnos ya Por favor Que estaba ya muerto, tío Hostia, tío La que me estoy llevando ¿En serio? Qué puta mala suerte, tío Cuando te pasa esto Es... Es terrible, ¿eh? Y voy tercero No sé cómo Si de verdad No sé lo que estoy haciendo Es que soy tonto Debería ir De irme a la casa, tío Es que no doy una bala, ¿eh? Es que madre mía, tío Yo decía yo Con una escopeta No me podía matar Pero el Guillén ese sí Porque es el puto amo Ahí hay un tío Te he visto Sal otra vez Pumba No era ese Era otro Que yo lo he visto Pero bueno Lo voy a dejar que viva Otra vez Bueno A ti no Y con esta mierda ¿Dónde me tengo que ir? ¿Dónde me tengo que meter Para matar con esta mierda? De aquí mismo, ¿no? O así Esto podía hacer Pre-Flyer ahí Perfectamente, la verdad No sé por qué no lo he hecho Tenía bala Por favor, no falles Gracias Campeo, campeo, campeo Van a pasar 3, 2, 1 Y voy a dar la cabeza En cuanto que pase Va a seguir tan moncha Soy tonto No sé para qué me muevo Si viene What? Hijo puta Me había visto Me había visto Me había visto Yo sé que tú me has visto What? ¿Qué ha pasado? ¿Ese sonido? Te he visto Te he visto, tío La han matado Casi se lo robo ¿Qué va, tío? El QGMS Siempre está ahí, tío Es la cosa más campera Que he visto yo En mucho tiempo Oye, que la TEC-9 Es un arma Medianamente buena, tío Por favor Tendría que ir matando ya a alguien Por ejemplo A ti O por ejemplo Al que sube ahora Uy, lo mato Me meto en el vestidor Uy Vale, me ha asustado Chomale Me ha asustado Me ha asustado Alas ¿Qué haces ahí, campero? Venga, que sí Casi Para tu casa La Glock La Glock, tío La Glock Me cago en la leche Ese tío es muy rencoroso El negrito es muy rencoroso Ya te lo digo Oh, se puede entrar por la ventana, tú Vale, me has visto Me has visto Ya me ha quedado claro Me ha quedado claro Que me habías visto, tío No siento Respawn Respawn de mierda Tío, en serio Que está en la cocina Compañero Me lo pongo en modo ráfaga, ¿vale? Este arma la puedes poner Tiro a tiro O modo ráfaga Que ahora me lo voy a poner A entrar a la casa Automático Claro Hostia, las veras No puede ser Estas armas las odio Ya te lo digo Vale, se disparan así Creía que era un botón cada una Para que veáis Todo lo que lo he utilizado Todas las veces lo he utilizado Que creía que era como En el Call of Duty No me he hecho una doble, tío En serio Pero si tengo dos armas Me voy a quedar aquí En el cuarto baño Ya te lo digo Claro, soy retrasado, tío No debo de salir Si esto no se tardará Un siglo en recargar, ¿no? Le he dado, tío Yo le he dado 19 Nada más Parecía que le voy a dar la cabeza Aquí está mucho El negrito Que siempre me Espérate Que voy a ganar Mi primera partida Y me mata Y me mata Y me muñe No, me ha matado con el arma Al final Bueno, chavales Espero que os haya gustado He quedado segundo Bueno, ni tan mal A ver cuánto he quedado en general 25-25 Oye, pues no sé Había veces que he hecho 30 bajas Y esta vez 25 Así que a ver si puedo jugar otro mapa Y os traigo otro mapa ¿Vale? Así que nada más Lo dicho Espero que os haya gustado La de favorito Y vamos a ver si algún día Gana alguna partida ¡Gracias! ¡Gracias!